Con números culturales y con mucha alegría, es como Juventud Sandinista, FES, Ministerio de Educación y Policía Nacional hicieron la apertura de este año escolar 2014 en el auditorio del Instituto Josefa Toledo de Aguerri de la ciudad de Huigalpa, donde se realizó una actividad para darle la bienvenida tanto a maestros como a estudiantes. Nuestro gobierno presidido por el comandante Daniel Ortega Saavedra se ha preocupado en primera instancia por la gratuidad de la educación y por la cobertura. Eso se ha demostrado con el hecho de que los maestros, las maestras y la comunidad se juntan para visitar los barrios casa a casa, matricular a los muchachos, a las muchachas, invitarlos a integrarse al sistema educativo. En primer lugar, lo fundamental del gobierno de reconstrucción de unidad nacional está basado en la gratuidad de la educación y en el no cobro de ninguna actividad escolar. Eso defiende el porcido de la familia nicaragüense. Si el padre, la mamá no tiene para sus zapatos, para su mochila, su uniforme, nuestro gobierno les va a proveer un paquete escolar para que este muchacho y esta muchacha, este niño o esta niña no se quede fuera de la escuela. También ya tenemos la merienda escolar en todas las escuelas de nuestro departamento, de manera que ese es un gran apoyo también para la familia. En el departamento de Chontales se espera una matrícula de más de 63.200 estudiantes en primaria y secundaria, sin mencionar la matrícula de las nuevas modalidades que ha incorporado el Ministerio de Educación por orientaciones de nuestro buen gobierno sandinista, como la secundaria rural, entre otras. Red de Comunicadores Chontales, Jeffrey Torres. Red de Comunicadores